el puramente, llamémosle técnico, que es que a la hora de expresar un concepto, en este caso de manera audiovisual, uno tiene un mecanismo de pensamiento que es cómo se escribe una nota. Entonces vos cuando escribís una nota, te sentás antes frente a la máquina de escribir, o sea, yo empecé hace muchos años cuando se usaba todavía la máquina de escribir, luego con la computadora fue cambiando un poco ese mecanismo de pensamiento, pero yo ya lo tenía incorporado, que es, bueno, yo voy a tener que tener un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Entonces, eso es técnico y a la hora de hablar, yo trato de, cuando tengo que, sea el programa de debate como es 90 minutos de fútbol, sea un programa donde hay por ahí un espacio mayor para hablar, como puede ser la llave del gol, es lo mismo, o en la radio, es meter en un determinado espacio, en este caso, en un determinado tiempo, ese concepto. Esto creo que es una cuestión técnica que uno aprende cuando empezaste en el oficio escribiendo. Lo otro tiene más que ver con cómo yo me fui desarrollando gráficamente, porque yo empecé en el gráfico y, digamos, lo último que hice así en relación de dependencia fue la Nación, y yo tenía una responsabilidad en la Nación que excedía el deporte, con lo cual también eso me da como una mirada, si se quiere, que va más allá del deporte. Así que esos son los dos aspectos, pero de ninguna manera, profe, y te agradezco la pregunta, de ninguna manera yo considero que uno es mejor que el otro. O sea, yo creo que hay matices. Siempre pongo de ejemplo, y por suerte no está, así que no estoy, profe, chupando las medias, pero es Sebastián, por ejemplo. El trabajo de Sebastián Miñolo, cuando a mí me toca hacerlo, yo sufro un montón, el profe lo sabe, lo sufro. ¿Por qué? Porque para eso es necesaria una característica, un talento muy particular. Miren, les cuento una intimidad. Hoy apenas terminó el programa, yo le mandé un mensaje a Sebastián, porque él sobre el final del programa me preguntó, Dani, ¿cómo es lo de las eliminatorias en Europa y acá? Sebastián tiene una capacidad como conductor de abrir el juego. Es como un 10, ¿no? Que va tocando. Y lejos de ser egoísta, cuando él ve que alguien puede lucirse, él te pasa la pelota, pasa con vos, profe. Él te tiene un cariño especial, pero sabe que vos tenés una característica. Bueno, para eso hay que tener un talento. Cuando yo estoy parado ahí en el medio, me cuesta muchísimo más. Así que no es mejor o peor, son diferentes características. Entiendo. Ya voy a dejarle, obviamente, el lugar a los chicos, pero acá, salvo alguna excepción, que lo tenemos a Marcelo y alguno más que tienen más años que el resto, la mayoría se ha criado sin leer el gráfico, o por lo menos si lo han leído, tiene que ver con que no haber sido contemporáneo. Bueno, ¿podés hacer una breve síntesis de lo que significó para nuestras generaciones el gráfico? Sí, claro. A ver, el gráfico fue una escuela, yo entré en el año 83, a finales del 83, llevaba apenas menos de un año trabajando en un diario Tiempo Argentino, la versión anterior a este Tiempo Argentino, y estuve allí durante 13 años, y yo considero que es una escuela. ¿Por qué fue una escuela para mí? Porque a mí el gráfico me permitió ver el periodismo de manera integral, o sea, no era solo lo que yo escribía, era muy importante trabajar con el fotógrafo, porque era muy importante la imagen, y luego era muy importante cómo eso se presentaba, o sea, el diseño. Yo tuve un maestro, que se llamó Osvaldo Ricardo Orcasitas, que firmaba Oro, cuya especialidad era el básquetbol, pero más que el básquetbol, su especialidad era el periodismo, era un verdadero maestro de periodistas. Él te enseñaba a que una nota era esas tres cosas más la logística. Imagínense en un chico de 20 años que le empiecen, mientras estaba formándome todavía, que te empiecen a enseñar eso en la cancha, era demasiado. O sea, uno se sentaba frente a la máquina de escribir en ese momento, y sabía que lo que escribía tenía que tener un nivel como para que la gente se quedara atrapada leyendo eso. Cuando yo empecé todavía no se competía con la tele, mucho menos con los diarios deportivos, no existía OLE, pero te enseñaban eso, que vos tenías que darle al lector una vez por semana algo diferente, aprender a sorprenderlo, algo que no supiera, y eso era el gráfico. O sea, contar lo que nadie sabía y contarlo de una manera casi literaria y además mostrarlo. Creo que eso fue un poco el gráfico para mí, la escuela, para que ustedes se den una idea y para compararlo, bueno, es hoy lo que puede ser Fox, lo que puede ser Tice Sports, era la referencia. El profe, yo, todos esperábamos el lunes a la noche en la capital, el martes en el Gran Buenos Aires, a partir del miércoles el resto del país, esperábamos a ver qué decía el gráfico. Y bueno, después fue una dura competencia, obviamente, primero con los diarios, pero luego la mayor competencia obviamente fue la televisión, porque hoy uno en la tele, y en ese momento ya empezó a verse, y ahora cada vez más, y ahora las redes encima, cómo haces para una vez por semana mostrar algo diferente. Pero bueno, me tocó vivir en una etapa para mí maravillosa, maravillosa de la revista El Gráfico, y es el día de hoy que aplico cosas que para mí son modernas. Y una de estas es eso, la vuelta de tuerca, el contar algo más y contarlo de manera atractiva. Bueno chicos, ¿se abre el juego? ¿Quién arranca? Marcelo. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Marcelo Valera, te saluda. Bueno, lector del gráfico, seguirte, lo que te quiero decir es que cerraba los ojos cuando te leía y parecía que lo estaba viviendo y te disfrutaba. Y además de eso, cuando mi hijo me dice, me encanta ese tipo, ¿cómo habla ese tipo? Me encanta, es el que más sabe de fútbol de todos los que está ahí. Bueno, dirigiéndote a vos, te lo quería decir, mi hijo te adora. Y decir que sufrimos mucho cuando te fuiste al lado de Barsky a la mañana, porque también lo disfrutábamos mucho. Y justamente yo te quiero preguntar una anécdota por la pasión que vos le pones al periodismo, y sobre todo por cómo informás, y que cuando alguien te ataca, como te pasó en una situación con Adán Alon, que me gustaría que cuentes la experiencia, pero sobre todo por el lado de sentirte atacado por parte de alguien, como diciendo, bueno, ustedes tiran información por arriba. Sí, a ver, a mí los ataques que más sufro, y en las redes sociales pasa muchísimo, es cuando se llega a un nivel de injusticia, de que vos decís, me están injuriando, o sea, están diciendo algo que yo sé que no es así. Y es un poco, a ver, vamos al principio de tu pregunta, y es esta cuestión de, yo no sé si sé de fútbol, y de verdad que creo, no lo digo por falsa modestia, no sé exactamente qué es saber de fútbol, pero no sé si sé, yo no sé tanto como el Negro Bulos, por ejemplo, que es un tipo que está todo el tiempo estudiando cosas de juego, yo eso no lo sé, lo que sí sé es que yo cuando digo algo, trato de que tenga el mayor de los fundamentos, y nunca trato de, nunca juzgo, no me gusta juzgar, me pongo en ese lugar. Cuando pasó lo de Alalalalón, era, a mí si vos me querés hacer enojar, decime un par de cosas que son estas, mira, recibiste el sobre, o sea, yo el único sobre que recibo es el de torneos y competencias, para quien trabajo, vos decís, bueno, puede haber que en ese sobre esté incluido algo que tenga que ver con que tenés que, bueno, a ver, yo sé dónde estoy trabajando, sin embargo, ese día a mí me atacaron por decir, no están criticando a Grondona, criticar a Grondona era muy difícil en Fox, pero a mí nunca nadie me dijo que no lo criticara, porque yo tengo una manera de criticar también, que no es juzgar en todo caso, y que no es salir con un arma a matar a alguien, pero sí había criticado, conozco muy de adentro cómo se designó a Maradona técnico de la selección argentina, y lo discutí con Grondona, yo que tengo una relación muy personal con Maradona, yo no quería que él fuera entrenador del seleccionado, y Grondona quería convencerme a mí de que por los periodistas, Diego era entrenador del seleccionado. Entonces cuando me llegó eso, después del 2010, con todo el dolor que había significado la eliminación en ese mundial, la verdad es que me enojé mucho, y salió una parte, si querés, genuina de mí, es muy genuino, por eso también mucha gente se ríe, porque yo no soy de, digamos, de hacer show, pero me duele íntimamente, y vos me decís, bueno, pero ¿por qué le respondés a uno que te critica si por ahí hay diez que te elogian? Bueno, porque esa crítica, si es injusta, me duele muchísimo, si es justa, me la rebanco, y si es respetuosa, me banco mucho el disenso. Lo que me pasó fue eso, me dijo algo así, por eso me salió decirle, yo había dicho, aparte me molesta mucho una cosa, cuando no te escuchan, o sea, vos te preocupás por tener un concepto elaborado, preciso, y que te digan algo, pero si acabo de decirlo, ¿qué me estás diciendo? Si acabo de decirlo, eso me molesta mucho. Así que bueno, fue lo que pasó, y es muy curioso, si querés, es muy graciosa la historia, a la 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 lón, porque un día, yo tengo otra pasión, que es el running, como muchos de ustedes saben, y estaba corriendo el medio maratón de Buenos Aires, y en un momento se me pone al lado alguien, yo venía corriendo con otro a quien conocía, y esta tercera lo conocía a la persona con la que yo iba conociendo, y entonces dice, bueno, decile quién sos. Y resultó ser a la 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 lón, que era un corredor también, muy chiquitito, bajito como yo, podríamos haber peleado tranquilamente. Pero lo cierto es que me dijo que después de eso incluso tuvo que cambiar la cuenta, porque se había armado tal lío que tuvo que cambiar la cuenta. Pero me molestó eso, me molestó particularmente la injusticia. ¿Quién va ahora? ¿Quién iba antes? ¿Puedo? Dale. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, tuve una entrevista de trabajo, en la primera entrevista con la gente de recursos humanos para entrar a Tiz Sport, y una de las preguntas mías que me hicieron fue, ¿quiénes eran tus referentes? Una, por supuesto, dije que era usted, y la otra, aunque muchos me van a mirar raro, dije que era Martín Lieberman. La pregunta que quiero hacerte es por el lado de tus inicios, por el periodismo. Me gustaría saber qué fue, cuál es el bichito que te picó para dedicarte a esto. Bueno, primero te digo que no me parece raro que digas Martín. Martín, uno puede estar en desacuerdo con cosas que dice, pero Martín entiende muchísimo el oficio periodístico. O sea, yo trabajé con él, hice un par de programas con él como conductor ahí en Fox, me acuerdo, sorteos del Mundial, y es un tipo, así como dije lo de Sebastián, es muy generoso con el otro. Y siempre fue muy respetuoso. A uno le puede gustar o no lo que dice, insisto. Yo en general estoy en desacuerdo con Martín, te diría que en un 90% de sus opiniones. Pero valoro cómo es él como periodista. Él te hace un gran show periodístico. O sea, empieza un programa de Martín y vos no podés no escucharlo. Tiene una cosa parecida a Sebastián en eso también. Así que no me parece raro y me parece bien y si lo pusiste al lado mío me encanta, no hay ningún problema y te agradezco que me hayas puesto a mí. Mis inicios. Mirá, si vos vas a mi pueblo, a Juan, yo soy de un pueblo de 5.000 habitantes que está a 600 kilómetros de acá, te van a decir, Dani era periodista desde que nació. Eso es mentira, no es cierto. O sea, yo como todos tuve muchas dudas muchas veces de qué quería estudiar. Sí, me gustaba muchísimo leer y me gustaba mucho el fútbol y demás, pero no tenía muy definida mi vocación. Como muchos me probé, vine a probarme a, me considero una prueba en River, jugué medio partido y me di cuenta que no era futbolista, porque los que jugaban bien de verdad jugaban otra cosa, pero no soy un futbolista frustrado. Y te voy a explicar por qué. Sucedió, mi papá, muy hincha de Racing, yo hincha de Racing, pero mi papá muy fanático. Entonces cada vez que veníamos a Buenos Aires, que tengo familiares acá, íbamos a la cancha. Prioridad era ver a Racing, pero si no, como nos gustaba mucho el fútbol, íbamos a ir a cualquier partido, el que cuadrara. Y yo tenía un familiar que tenía un palco en boca, los viejos palcos de la bombonera, y fui a ver un boca estudiante de La Plata, lo recuerdo perfectamente. Acaban de cumplirse 40 años de ese partido, te estoy hablando de 1980. Esto quiere decir que yo ya estaba en cuarto año de la secundaria. Y me acuerdo que salí de la cancha, y yo, como íbamos a varias canchas, yo dije, yo no me puedo quedar con esto, yo lo tengo que compartir. Entonces, todo el viaje de vuelta, Juan, fui pensando en esta idea, fui pensando en esta idea. Para esa época nos estaban haciendo estudios vocacionales, a mí me daba, en mi pueblo, la profesora de psicología y demás, y a mí me daban cuestiones humanísticas, nada que ver con ni matemática ni química, mucho para el lado de ciencias políticas, relaciones públicas y comunicación. Y en el momento en que volví pensando en esto, quiero compartirlo, quiero contarlo, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es contar? Contar es periodismo. Y me acuerdo que llegué a mi pueblo, y mi profesora de literatura, Delia Dandré, a quien sigo viendo cada vez que voy a mi pueblo, me dijo, escribilo, y lo escribí. Y me sentí tan bien escribiendo, que dije, quiero esto, y seguí con los exámenes vocacionales, y bueno, derivé en comunicación. Y bueno, al año siguiente, en 1982, yo soy clase 63, no se olviden, y la clase que sufrió Malvinas fue la clase 62, es la que venía de estar adentro, y yo me había salvado por número bajo de la colimba, pero bueno, era una cosa de mucha efervescencia. Yo en ese principio de 82 llegué a Buenos Aires, marzo, abril, y bueno, nada, y ahí empecé en el círculo de periodistas deportivos a estudiar en un clima muy particular, y desde el primer día me di cuenta que sí, que había acertado y que era lo mismo. Mirá, te digo algo, Facundo, que sirve como para expresar, yo cuando algún chico me viene y me pregunta que quiere ser periodista, que nos pasa mucho, le pasará mucho al profe también, yo siempre hago la misma pregunta, le digo, ¿qué te gusta, el fútbol o el periodismo? Porque si te gusta el fútbol, es muy posible que no sea tu vocación el periodismo, te tiene que gustar más el periodismo que el fútbol, porque si no es como alguien que le gustan los perros que quiere estudiar veterinaria. Le digo, esto es lo mismo, a mí me gusta más el periodismo que el fútbol, mucho más. A mí me gusta más contar, a veces me voy, yo le estoy más pendiente de qué es lo que voy a contar del partido mismo, por eso digo que no sé tanto de fútbol. Pero esa es mi vocación, básicamente. Muy bien. ¿Quién va? Voy, profe. De a uno, dale, va al primero y después va al otro. Bueno, voy. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Yo no le voy a decir que un referente ni nada, porque si no queda como que esto estaba todo pactado ya de entrada. Estaba armado y bien, ¿no? Claro, ¿no? Qué bien lo armé, ¿eh? Va a decir mamaders. 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 No estaba nada armado, che. Entonces, es la parte del tercero, no tiene que decirlo. Bueno, Dani, desde ya, bueno, agradecerte por ahí por los minutos que nos estás brindando. Y mi pregunta, más que nada, influye por el lado de, bueno, tu relación con Maradona, ¿sí? Y más allá de hablar en puntual de la relación con Maradona, consultarte por la relación de hoy del periodismo hacia lo que son las figuras. O sea, la facilidad que por ahí tenían ustedes antes de ir y tocar un timbre y poder hablar, a la necesidad hoy de hablar con seis personas antes de llegar a una figura. ¿Cómo lo ves el día de hoy? Si lo sufrís mucho. Mirá, yo creo que sí, que es cierto que es, a ver, por un lado es mucho más difícil ahora, porque justamente somos más, somos muchísimos periodistas, y al haber muchísimos periodistas también es muy difícil lograr lo que nosotros conseguíamos, que era la cuestión de la confianza. O sea, la primera razón para tener un vínculo con un protagonista era por pura confianza, se daba como una especie de afinidad y en la que había incluso una especie de criterio y de código donde cada uno entendía la función del otro. Y yo te voy a poner como, quizás los dos ejemplos más extremos, Maradona y Messi. Yo cuando le hice la primera nota a Maradona, yo era un chico, era muy, muy jovencito, 1985, tenía 21 años, 22 años, y la primera nota a Maradona me la dio en su casa. Yo creo que se cuentan con los dedos de una mano los periodistas que conocen la casa de Messi. Y Messi tiene 33 años y lleva 20 años ya en Barcelona, y se cuentan con los dedos de una mano. Y yo en la primera nota ya entré en su casa. Había como una especie de código que hacía, por un lado, las cosas más fáciles, porque éramos menos. Por el otro, si querés, estaba la dificultad, no dificultad, que era entender ese juego y no mezclarlos tantos. Entonces, creo que a favor de lo que hicimos nosotros está aquello, esa cosa de que vos podías ir construyendo. Y aparte, una cosa muy importante me parece la diferencia, que, imagínense, por esto les hablaba de la revista, que la noticia fuerte era una vez por semana. A lo subo, en el diario, había los diarios que empezaban, bueno, las radios eran muy importantes, pero las radios tenían un nivel de análisis muy alto también, la cuestión informativa era la formación del equipo. Eso hoy es, pero más que multiplicado, porque hoy la información la tenés todo el tiempo con las redes sociales. Mira, yo para que lo entiendas te voy a decir algo que suena extremo, pero es así. Maradona sobrevivió a algo gravísimo, como la cocaína, pero yo no creo que aquel Maradona hubiera sobrevivido a Twitter. O sea, la cantidad, la noticia que generaba Maradona aún en aquellos tiempos. Maradona fue el primer mediático del fútbol. O sea, fue mediático cuando no existía lo mediático todavía. Hubiera sido imposible, o sea, más con la tortuosa vida de Diego, hubiera sido imposible. Hay un montón de episodios de la vida de Maradona que con las redes sociales hubieran sido un estallido que no se hubiera podido soportar. Creo que esa es una de las grandes diferencias. Y lo que sí creo, ahí sí, no me van a escuchar a mí, el profe lo sabe, decir todo el tiempo, todo el tiempo pasado fue mejor, tengo 57 años pero no soy el viejo de la chochera. Yo creo que hay muchos de ustedes que están mucho más formados que nosotros y más informados que nosotros. Hoy cualquiera se pone a ver Lenz, Paris Saint-Germain que jugaron hace un rato y estoy seguro que muchos me van a decir la formación de Lenz y me van a decir las principales figuras, ya no solo del Paris Saint-Germain. Nosotros no teníamos, tampoco teníamos tanto acceso a esa información, era mucho más difícil. Así que creo, por eso digo, no me van a escuchar decir que éramos mejores, pero sí que había cuestiones de ciertos códigos que se mantenían y esto es por eso que hacía esta aclaración. Yo creo que hoy hay una tendencia a la descalificación muy grande. O sea, hoy se dicen al aire barbaridades muchas veces, eso sí no me gusta de esta época. es un burro, no existe, no sirve. Es una locura, o sea, uno puede opinar, pero se falta mucho el respeto, me parece, y eso hace más difícil también el vínculo con el protagonista. Bueno, el que me ha quedado pendiente. ¿Yo, profe, ¿puedo? Dale, dale, Juan. Hola, Dani, ¿cómo te va, Juan Cruz, en Telles? Yo tampoco soy fanático tuyo y si lo fuera tampoco... Si no, ¿viste? Porque ustedes no tienen mi edad por eso. No, vos sos como mi abuelo, Marce. Yo te quería preguntar... No sabés lo que te quiero. Yo te quería preguntar cuál es para vos el estilo fútbol histórico del fútbol argentino. Tenemos a Menotti y a Bilardo y los dos hicieron escuela y tienes algunos que la llevan a la perfección. Mirá, Juan Cruz, yo una vez, lo mismo que vos me preguntás a mí, se lo pregunté a Valdano y Jorge no pudo dar una respuesta muy concreta, así que imagínate que yo mucho menos. Valdano para mí en eso es una referencia, pero sí lo importante es decir que si es Valdano que uno puede esperar o puede tener un prejuicio sobre su respuesta, no la dio. para mí y un poco lo charlé con Jorge, para mí el fútbol argentino tiene muchísimo que ver con el argentino y con la argentina, que es una mezcla de cosas constante todo el tiempo porque el fútbol argentino es Menotti pero el fútbol argentino también es Bilardo y el fútbol argentino es la pelea esa de los dos todo el tiempo, lo estamos viviendo hoy, no nos vamos a meter en otros temas, pero todo el tiempo estamos viviendo eso, todo el tiempo es como que todo es un Boca River, todo es este contra este, pocas veces sumando y de hecho ha habido terceras líneas que se van ahí sumando, no podés decir Bielsa pero podés decir Gallardo, ¿dónde lo pones a Gallardo? ¿lo pones con Menotti o lo pones con Bilardo? Hoy todos estudian y muchos juegan de una determinada manera al ataque, yo creo que hemos ido evolucionando, lo dijo Pochettino hace poco, hablando del fútbol en general y creo que vale para el fútbol argentino también, que ya no es Menotti o Bilardo sino que es la idea de un fútbol cada vez más asociativo, dijo dijo Pochettino en una muy buena nota del país y lo ratificó charlando con nosotros en 90 minutos de fútbol. Yo no creo en eso de la nuestra porque también si vas al origen del fútbol en la Argentina, el origen del fútbol en la Argentina es como en muchos lugares británico, entonces, ¿cómo se jugaba en esa época? Sí es cierto que hubo una cuestión y que tiene que ver con nuestra idiosincrasia de esta cuestión de la gambeta y de la habilidad con la pelota que obviamente que nos marcan, pero es que acá después nos metemos en los prejuicios y en los debates para mí que no llevan a ningún lado porque si vos vas a los equipos de Bilardo la máxima figura del mejor equipo de Bilardo fue un tal Diego Armando Maradona que algo jugaba y el estudiante de Bilardo jugaba con Troviani con Sabela con el Bocha Ponce entonces hay mucho de prejuicio y mucho que hemos ido alimentando nosotros entonces yo creo que el fútbol argentino es como el argentino es una mezcla de estilos y hay un riesgo muy grande que corremos en esta pelea nuestra ¿no? de todo el tiempo cíclica, insisto se podrían hacer miles de paralelismos y es que si vos mirás a ciertos lugares de Europa sobre todo los más desarrollados te vas a encontrar con que incorporaron cosas que nosotros suponíamos que eran propias y no las tenían más pero las agregaron a una característica que era muy propia de ellos entonces vos tenés hoy un Kylian Mbappé que es un prodigio físico pero a la vez es un prodigio técnico y cuando vos vas al cruce te encontrás con que nosotros en busca de tal vez una cuestión de darle prioridad a lo físico hemos ido perdiendo lo técnico entonces para mí el fútbol argentino es un fútbol en constante movimiento ¿sabés quién definió el otro día justo haciendo una semblanza de un gran compañero que tuve durante muchos años serigráfico juvenal Julio César Pascuato ¿te acordás profe? y les voy a decir algo que es muy interesante porque él definió al equipo del 86 en una nota de análisis táctico él hacía muy buenas notas de análisis que hizo una semana después del mundial dijo chamullo criollo con dinámica europea y la verdad que es una linda definición de un equipo que no dejaba de ser del fútbol argentino ¿Vos recién nos nombrabas a los dos y una de las consultas era ¿qué pensás que al mundial que consiguió Menotti en el 78 se lo devalorice en comparación del 86 que consiguió Bilardo porque por ahí algunos te tiran que estuvo comprado por los militares de todos esos temas y la otra es más una anécdota tuya ¿cómo fue pasar Navidad con Maradona? Mirá lo de la desvalorización el otro día lo hablaba con el Pato Filiol yo no caigo de verdad en eso a mí me tocó vivirlo yo tenía 14 años me tocó ir a la cancha vi en la cancha Argentina-Francia lo viví como un aficionado así como muy apasionado y luego por supuesto fui leyendo y yo de verdad que saco al equipo de esa cuestión no lo desvalorizo ni un poquito aun cuando me resulta tremendamente dramático que un mundial de fútbol se haya jugado en esas condiciones esto no tiene nada que ver pero lo saco realmente el fútbol vos ves el partido con Holanda y decís Argentina podría haber perdido tranquilamente esa final hay dos tapadas de Filiol justamente Filiol dice que son las dos atajadas más importantes de su carrera no las mejores recuerda una como mejor de River jugando contra Kilmer el Pato tiene una memoria increíble pero si vos decís bueno el fútbol tiene unas cuestiones que ni siquiera estos tipos que manejaban la vida de tantas personas lamentablemente podían manejar así que yo no lo desvalorizo ni un poquito y me alegra mucho que cuando se van desclasificando documentos al revés lo que es lo estrictamente futbolístico se va valorizando cada vez más si vos me preguntás qué equipo me gustó más yo te digo que me gustó más el equipo de Bilardo y sirve para la otra pregunta porque el equipo de Menotti no jugó en ese mundial como lo que pregonaba Menotti te lo dicen los propios protagonistas en cambio el equipo de Bilardo terminó jugando a lo que había dicho que iba a jugar aunque es muy curioso también porque fue recién a partir de los cuartos de final del partido con Inglaterra o sea el equipo que todos recordamos con los laterales volantes con los dos stoppers el libro fue recién a partir de los cuatro finales o sea de siete partidos jugó tres así así que es muy curioso eso eso por un lado por el otro bueno mi anécdota yo creo que muchos la conocen imagino que Marcelo la debe saber de memoria la primera nota a Maradona en la Navidad ya le he contado tantas veces que tengo versión corta versión larga con actuación con imitación de Cherkis sin imitación de Cherkis bueno pero trataré de ser muy rápido y dando por cierto que muchos la conocen pero lo cierto que todo eso sucedió un 23 de diciembre de 1985 una noche 23 de diciembre yo estaba terminando una nota en el gráfico para irme a mi pueblo a pasar Navidad y de pronto se abre la la puerta de la oficina de Cherkis que era el director de la revista estaba reunido en la plana mayor yo no hacía tanto que estaba en el gráfico y me llaman Arcuchi venga y yo pensé que llamaban para una mala noticia de verdad y estaban todos ahí reunidos y Cherkis voy a hacer un poco el acting dice Arcuchi le vamos a pedir una nota que usted y nadie más que usted está en condiciones de realizar le vamos a pedir que pase la noche buena con Diego Armando Maradona en su casa que nos cuente que come que nos cuente que toma que nos cuente que le regalan que nos cuente que regala que nos cuente que dice que nos cuente a quien saluda que nos cuente todo al estilo del gráfico terminó terminó el speech de Cherkis y yo me di cuenta rápidamente que no era el único era en realidad el único pichi al que le podían pedir una reacción que estaba llena de firmas de estrellas José Luis Barrio estaba Aldo ahí estaba el querido tío Aldo Proyecto estaba Natalio Borín estaba el propio Orcasitas estaba Eduardo Rafael y nada le pedían al único pichi que era capaz de pasar la noche buena está bien a ver uno dice pasar la noche buena con Maradona así es divertido pero en ese momento no se usaba mucho eso de pasar fuera de tu casa la noche buena era mucho periodismo norteamericano de Cherkis que estaba muy influenciado por eso yo no le dije que si inmediatamente aunque podía ser un suicidio profesional llamé a mi pueblo porque yo me iba esa noche en la estrella en el colectivo La Estrella rumbo a Puan a pasar la noche buena en mi casa a 600 kilómetros y hablé con mis viejos y ellos me preguntaron y yo a diferencia también de lo que se puede contar yo no era un maradoniano no era un maradoniano así deslumbrante y Maradona no era Maradona tampoco debo decir que en diciembre de 1985 era muy discutido se había ido al Nápoli en el Nápoli todavía las cosas no es que estaban allá arriba y bueno mi viejo me dijeron vos que querés hacer no está bueno es una buena bueno quedate Dani no pasa nada bueno me quedé al día siguiente me fui al aeropuerto de Seiza Maradona llegaba en un vuelo que llegaba siempre después fui mil veces a buscarlo de Aerolíneas Argentinas que llegaba a las 8 de la mañana no había tantos periodistas muy pocos y en un momento queda liberado yo me acerco venía caminando con su papá y le digo hola Diego mirá soy Daniel Arcucci del gráfico apellido de Casado hay que decirlo no me conocía el amigo obviamente si si que querés mirá me mandaron hacerte una nota bueno dale pregunta 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 no 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 le digo Diego la nota es esta noche y es que pase la noche buena con vos en tu casa que estas loco si bueno pero yo estoy con me quedo ahí con el fotógrafo y con un fotógrafo usted tan loco no 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 bueno vamos caminando todo el hall de salida del viejo hall de salida de Seiza y en un momento me dice bueno no no yo le insistía me dice bueno llamame por teléfono más tarde digo no tengo tu teléfono entonces me da su teléfono tampoco celulares olvídense teléfono de la casa bueno yo a partir del mediodía el fotógrafo estaba pendiente y quería saber el fotógrafo también si iba a perder su noche buena tuve todo el día llamando todo el día llamando y siempre me respondían que Diego no estaba que Diego se vio a jugar al pádel que Diego estaba durmiendo en la siesta nunca estaba nunca estaba nunca estaba hasta acá a las 10 de la noche 10 de la noche del 24 de diciembre último intento me atiende una voz de mujer me dice otra vez que no está y le digo mira yo te voy a explicar yo soy un periodista muy joven yo iba a pasar la noche buena en mi pueblo que queda 600 kilómetros de acá ahora no tengo ni nota ni noche buena no tengo nada la voz femenina de Claudia Maradona una de las personas más buenas que conozco en este mundo me dice a ver espera un cachito pasa un minuto y aparece la voz de Diego insultándome en todos los idiomas y diciéndome yo sé que me estás pegando un golpe bajo eso no se hace por Maradona ni por nadie y no te voy a dar la nota hoy no te voy a dar la nota pero vení mañana a las 11 de la mañana que te voy a dar la nota más importante de tu vida le avisé al fotógrafo feliz el fotógrafo se fue a la casa yo me quedé dando vuelta por ahí y al otro día le dije al fotógrafo a las 8 de la mañana pero si te dijo a las 11 no a las 8 de la mañana nos vamos a parar en la puerta ahí a las 11 vamos a tocar timbre en la casa de Devoto ahí en la calle Cantilo 11 de la mañana toqué timbre tenían un visor me acuerdo que era toda una modernidad tenía un visor así el contestador automático el portero eléctrico y cuando me digo Daniel Arcuchel Gráfico me dicen ah sí Diego te está esperando y entré a las 11 de la mañana y salí a las 11 de la noche y desde ese día 25 de diciembre de 1985 este bueno vivo haciéndole notas a Maradona y para muchos que me critican en las redes lo único que sé hacer notas con Maradona pero bueno algunas otras cosas he hecho bueno a ver Dani chicos interrumpimos porque se nos está cumpliendo el tiempo cortamos Dani y volvemos por el mismo link y así estamos un ratito más dale perfecto dale cortamos y volvemos por el mismo link dale dale ok ok no 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 no